Les contamos también de la polémica por las declaraciones de Nicolás Petro. Este tema continúa. Resulta que ahora se conocieron grabaciones del interrogatorio que realizó la Fiscalía en donde el hijo del presidente pues hace fuertes confesiones. La revista Semana reveló parte de los videos del interrogatorio que realizó la Fiscalía Nicolás Petro quien habría confesado pagos de empresarios a la campaña de su padre Gustavo Petro pero que no habrían quedado registrados en las cuentas de la campaña. ¿El actual presidente Gustavo Petro conoce a Luis Torres? Sí. ¿Sabe cuándo y cómo lo conoció? Sé que a través de Armando Benedetto. ¿Recuerda una fecha que va a aproximar? Bueno, yo estuve presente en una reunión en el apartamento de Armando Benedetto después de la manifestación del 10 de septiembre. Esa es la primera vez que yo veo junto a Euclisto con mi papá Gustavo Petro. ¿Apartamento en Bogotá o en Barranquilla? En Barranquilla. La manifestación del 10 de septiembre fue en Barranquilla. Por su parte el presidente no se ha pronunciado directamente a los videos revelados por la revista Semana pero sí compartió el siguiente trino del abogado Santiago Traspalacios. La filtración a los medios del interrogatorio a Nicolás Petro es una conducta gravísima. Por expresa disposición legal, las conversaciones para llegar a un acuerdo o principio de oportunidad no se pueden usar en contra de la persona. Por su parte Nicolás Petro ha asegurado que para obtener esta declaración la Fiscalía lo doblegó moral y físicamente en un proceder que castiga el sistema de derechos humanos.